Hijo de Dios Recibe hoy Soy un creyente hoy Y todos lo verán Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y el que tenga gozo Que salte Y el que tenga gozo Y el que tenga gozo Que grite Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo le alabo conmigo